Diputada Presidenta, se emitieron 381 votos en pro, 24 votos en contra y 37 abstenciones. Con fundamento en el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados hace la siguiente declaratoria. Primero, ha lugar a proceder penalmente en contra del Diputado Federal, ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez. Segundo, téngase por concluido el procedimiento emanado de la solicitud de declaración de procedencia y archívese en términos de la normatividad aplicable el expediente SI-64-DP-01-2021. Tercero, notifíquese en términos de la normatividad aplicable el sentido de la presente resolución. Esta presidencia instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados para que realice las notificaciones correspondientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!